El karate es un arte marcial que se basa en la disciplina. Me ha ayudado a ser la persona que soy, tanto en mi vida personal como en mi trabajo. Me llamo Paula Rodríguez, vengo de Madrid, en España, soy bombero militar y el karate estará en las Olimpiadas por primera vez en Tokio 2020. Es mi objetivo estar ahí. Mi trabajo me ayudan muchísimo, tanto mis compañeros como mis jefes, para que yo no tenga que faltar a ningún entrenamiento. Parque, parque de vehículo 2. Una excelente compañera, un sacrificio tremendo el que hace, de estar compaginando este trabajo con el entrenamiento de karate al más alto nivel. Mi familia y mis amigos me han ayudado estando a mi lado. Que el karate sea un deporte olímpico es algo que es el sueño hecho realidad para cualquier karateka. Gracias. 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 Gracias.